Se llama Mujer Ladina, se las enviamos con cariño Ella me clamó una espina, que no la puedo arrancar Como no tenía conciencia, que era una mala mujer Se jugó con mi querencia, para nunca jamás volver Y a la orillita del río, a la sombra de un pirú Su querer fue solo mío, una mañanita azul Y después en la piragua, nos fuimos a navegar Que lindo se mueve el agua, cuando yo le empecé a besar Y a la orillita del río, a la sombra de un pirú Su querer fue solo mío, una mañanita azul Y después en la piragua, nos fuimos a navegar Que lindo se mueve el agua, cuando yo le empecé a besar Que lindo se mueve el agua, cuando yo le empecé a besar